¡Suscríbete al canal! Los voy a vestir de negro en su funeral Síganle de putos en su caja grupal Picándose el culito y dándose placer anal Yo desde aquí los veo Por todo México me voy de paseo Mi trabajo es agarrar cotorreo Usted no puede porque canta bien feo Y al chile no lo creo Se puede igualarse Pide con Pamili, mejor roles de un Philly Ya no se mengüile por mucho que se la estilen Toto más enanay Hoy anduve por ahí Pero si les doy el ray Van a decir que caray Pobrecitos muchachitos Pinche viejo tuvo envidia Algunos no han brillado Pero si se mueren brillan Yo no soy malilla Mucho menos ardillas Ellos están para lucirnos Y opacarlos con la rima Si no hacen promoción Hasta en televisión Aunque yo no esté presente Se habla de mi agrupación Y como no les falta flow Les falta bril Les falta letra De tanta puñeta El cerebrillo se le seca Me echaron la reta Pero se arrepienten Primero muy valientes Y ahora quieren mandar gente Pues mientras cae la muerte Yo me sigo paseando Bien locote por el mundo Con mi compa el millonario De la cabeza a la planta En el chubillo y de gangsta Si ya cantamos en santa Estamos pesados de atlanta Tópica lleno la pampa Un saludo para el ampa Si no puedes con mi ganga Tengo el chubillo y mi rampa Y no quiero que me abrace Yo necesito otro pase Porque cabas y el emplace Mi modo pues que le hace Respiro y pego otro país Respiro y pego otro país Ya me pego Ando al millón Voy a apretar En Babilón Voy a ganar Fue tu campeón Llegó el nuevo rey león Míranos yo Nadie no tobló Esa falda Nunca entró Sacamos rimas Y usted los compró Te devuelvo a ti Mi vida salvó Yo de niño Me fui codeando Agarré con mi yo Quise un quiñón Y ahora me voy De millón en millón Yo de niño Me fui codeando Agarré con mi yo Miras a Barbie Si luego no juegas Te faltan los huevos Solo eres un frijol Más helado ya eleva Te traigo hirviendo Lo mando guajolotes Desinflándoles el culo Le digo no me provoques Porque te dejaré mudo Que se brilló Que mira solo lo tenemos El mil y yo Que tengo lo mío Y que sueno hasta Nueva York Yo ya fui loco Te pájele A su pedo y camillete Pájina Jale no ajere Que así no me cae mi buen Y al tito no le pasa casi Ni a mí no Estoy pa' esto desde el babilo Y tú andas quedando pabellón Si ves que te espera el panteón Te cagaste en el pantalón El oído zumba haciendo colisión No creas que todos son de tu condición Hacemos cabrones que superamos fronteras Y limites de rima y razón ¡Suscríbete al canal!